i hoy bien es obligado no tenemos opción yo solo seguía las órdenes y se supone que tampoco podemos hablar de la palanca ahora chicos hay que apretar la palanca va perfecto pues nada funciona a ver lo que nos dicen ahora no puedo llevaros a donde está nos comería a nosotros también si yo en este lugar me alejaría de Udi Udi tanto miedo le tiene nos encantaría ir en la puerta verde vale nos están dando una idea exactamente no nos lo dicen pero hay que ir a buscar a Udi Udi perfecto hay que ir bajando poco a poco vale mirad chicos como veis vámonos let's go perfecto quiero coger el cofre y la puerta está abajo del todo vale lo que pasa es que hay que saber bajar o ir bajando por algún lado vale aquí la cámara no ayuda imagino que si fuera automática iría bastante mejor vale no os digo que no pero bueno cosas de la vida vale mirad aquí hay otro cofre perfecto vale vienen a por nosotros no tengo magia vale perfecto se han ido podemos coger cofre oracle no me sirve de mucho pero de algo así a mirar es por aquí y aquí está la puerta Udi verde de Udi vale donde se encuentra Udi Udi así que guay vamos a coger vamos a derribar y vamos vamos a por esto ha sido el único yo me voy contento perfecto perfecto vámonos y encontramos a Udi 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 de volar el corazón lo quieres pues ven a por él veamos ahora si consigo atraer a los sin corazón a los sin corazón menuda cara pobrecitos eso es todo nadie me falta respeto nadie siendo un malo y no puede controlar a los sin corazón por eso vamos a ver vamos a ver vámonos Hombre, si es la primera vez que os puedas, a lo mejor... A lo mejor... Ahí va, cuidado. Cuidao. Cuidao. No dejéis dar, chicos. Ahí, detenemos. Lo siento, colega. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum. Me dio. No pagales. Maldito. Oh, baby. No se han salido sin corazón. Bueno, no lo sé. Donald, ya estás derrotado, colega. De verdad. Me lo estás diciendo, de verdad. ¿A dónde está? No le veo. No me ayuda la Kahn. Una cámara ahora mismo. Vale, aquí. ¡Eh! Ah, vale. Por una parte menos... ¿Qué es eso? ¡Esto va a ayudar! ¡Esto va a ayudar! ¡Oh, baby! ¡Le detengo, colega! ¡Vámonos! ¡Le golpeamos, le golpeamos! ¡Le golpeamos, le golpeamos, le golpeamos, le golpeamos! ¡Le seguimos golpeando! ¡Bum, bum, bum! Bueno. Ni tan más la cosa. ¡Vamos a ver! ¡Le falta un movimiento! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡A ver, que no! ¡Maldito! ¡A ver, me he confundido! ¡Bueno, no es que me he confundido! ¡No, no, 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 no! ¡En serio, en serio! ¡Vario! ¡No! A ver, me he confundido. ¡No, no, 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 no! ¡No! No sé, en serio, en serio. ¡Vario! ¡Madre mía! Vaya Juego sucio ¿Qué va a hacer? No tengo ni idea Lo que ha pasado Ah, que se está recuperando Eso te pasa por recuperarte Vale, bueno, da igual Vamos a ver Que tienes un talus Cuidado 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 Da igual Eres mía, colega ¡Pumba! A su casa Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Pobre Después de todo Ese corazón fue un fracaso Ha sostenido Obre sagrado Informe Asen Número 7 Obre sagrado ¿Qué es el Obre sagrado? No lo sé ¿Qué pasa? No me acordaba de esto No me acordaba No me acordaba No me acordaba de esto Vaya, ¿cómo se ha hecho tan grande? Mira, Sora Rebosa poder de oscuridad Oogie Boogie Tiene el poder de esos Juegotes oscuros Entonces tenemos que destruir esas cosas Entonces tenemos que destruir esas cosas, ¿no? Si me dejan llegar La destruiremos ¡Pum! 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 Vale, no me acordaba que en este combate había una segunda fase Que bueno, en sí no peleas contra Wububi Pero peleas algo parecido a algo Lo malo es que aquí pueden salir... Corazón, ¿vale? Bueno, van a salir sin corazón Tú lo sabes y de repente uno lo sabe, ¿vale? Vale, perfecto No sé quién me ha lanzado el fuego ¡No! ¡No te caigas! Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos Vámonos, otro fuera ¡Vámonos, otro fuera! ¡Vámonos! ¡Papá! 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 ¡Aquí! 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 Cuidado, 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 que nos lanzan cosas. No, no te caigas. Y me caí. Pero bueno, con un poco de suerte, seguimos subiendo, vamos subiendo, seguimos subiendo y seguimos subiendo. No sé si me habría dejado una más abajo. Pero bueno, por ahora. Vámonos, let's go. Creo que falta una. ¿Dónde están? No tengo ni idea. Miradla, aquí. Vámonos. Y vámonos. Y le faltará. Ahí estamos, perfecto. Creo que la derrotamos. Creo. Sí. Perfecto. No, lo siguiente. Pobre sí. Sí, da un poquito de peso. Espero que sea la definitiva. Madre, sí también. No, 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 no. Cerraduras selladas. No sostenía el poder de los atos. Navidad más. Vale. Sally, ¿por qué no te daría caso? Ánimo, Jack. Ya se nos ocurrirá otro plan para Halloween. La próxima vez te ayudaré yo. Pusimos todos los ingredientes necesarios. ¿Qué es más necesita para hacer un corazón? De todos modos, ¿qué es un corazón? No tengo ni idea. Pues cosas raras. ¿No? Nada, ahora sí que ya no hay... No hay... No hay sin corazón. Vamos a cerrar la cerradura. Y se supone que no deberíamos encontrar ninguno.